Esto es solo para personas súper especiales como tú. Cuarenta cosas que no hay que olvidar. Primero, nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojada. Tercero, cuida tu postura física. Cuarto, nunca hables de negocios en un elevador. Quinto, no pagues un trabajo hasta que esté concluido. Sexto, cuídate de quien no tenga nada que perder. Séptimo, aprende a decir no con cortesía y prespeza. Octavo, no esperes que la vida sea justa. Noveno, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Técimo, sea atrevido y valiente. Once, no aplacen las cosas. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. Doce, no temas decir no sé. Trece, no temas decir lo siento. Catorce, elogia a tres personas cada día. Quince, contempla el amanecer por lo menos una vez al año. Dieciséis, mira a los ojos a las personas. Diecisiete, di gracias con frecuencia. Dieciocho, di por favor con frecuencia. Diecinueve, da hasta menos de lo que ganas. Veinte, trata a los demás como quisieras que te trataran. Veintiuno, haz nuevas amistades y cultiva las viejas. Veintidós, guarda los secretos. Veintitrés, reconoce tus errores. Veinticuatro, sé valiente. Si no lo eres, finge serlo. Nadie advertirá la diferencia. Veinticinco, utiliza las tarjetas de crédito solo por comodidad, nunca por el crédito. Veintiseis, no engañes. Veintisiete, aprende a escuchar. A veces las oportunidades tocan y quedo a la puerta. Veintiocho, elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir. Llévala en tu cartera y consulta la consecuencia. Veintinueve, has oído sordos a los malos comentarios. Treinta, las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar al mundo, provienen siempre de una persona que trabaja sola. Treinta y uno, cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con determinación y confianza. Treinta y dos, cuando tengas un niño, siempre procura hacer con él una limonada. Treinta y tres, ten un perro, pero no permitas que moleste a los vecinos. Treinta y cuatro, recuerda los cumpleaños de los demás. Treinta y cinco, canta en la lucha. Treinta y seis, utiliza el dinero honrado. Treinta y siete, llama a tu madre en este momento, no importa que esté en el cielo. Treinta y ocho, nunca permitas que te vean borracho. Treinta y nueve, presta solo los libros que no te importe recuperar. Y cuarenta, elige con mucho cuidado al compañero de tu vida. De esta única decisión, se derivará el noventa por ciento de tu felicidad. Treinta y nueve, presta solo los libros que no te importe recuperar. ¡Gracias!